Tenemos que ser capaces de que tengamos ese vehículo abierto como para que nos pidáis, para que contrastemos pues dónde podemos poner a prueba aquellas cosas que vosotros estáis desarrollando o cómo podemos someter a fuego real alguna de las iniciativas que tenemos. Yo para igual, para la gente que da clientes de productos, si quiere empezar con sus pequeños blogs, también vamos. Un descuento podría ser, ¿quieres wifi gratis ilimitado o quieres 5% de descuento? Pues nuestro cliente, que suele ser un cliente de retornos industriales, tenga una solución que es independiente del operador para poder eliminar esta complejidad, que no tenga riesgo y que sea plug and play sobre todo. Y vemos como a través de nuestras plataformas de predicciones, pues está interactuando y está prediciendo y viviendo lo que es el partido de una forma más emocionante. Permitiendo al usuario final realizar una visita previa en el momento en que está buscando. Of your best photo, and you share only your best photo with people, and we think this concept can really make sense in today's context. Asumiendo que no se hacen errores en este proceso, es imposible gestionar decenas de miles de productos desde acá abajo. Ya sacamos la primera versión ya este octubre del arzo, ya estamos aprobados. We are Testers es una plataforma por la que puedes contratar online y lo que es tu y el mercado. Abierto, que es lo que comercializa booking, pueden enchufar su kit y por tanto los clientes finales tienen la opción de comprar su internet. Para entrar a las 12 en punto de la noche en su site y a las 12 minutos no queda nada. Pues si queda algo tendrías que estar una invalidad al restaurante. Y estos restaurantes a pesar de tener interlivio del booking, todos los clientes ven al menos un 10% de sus empresas canceladas. Para entrar a cualquier oportunidad, cualquier necesidad, cualquier cosa que un site quiere desde el punto de vista de la innovación nos podemos ayudar con razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!